Un incremento sustancial podrían sufrir los valores de las gasolinas, según lo adelantó E-Consult en las últimas horas de este lunes. Ante esto, desde el gobierno, el ministro subrogante de Hacienda, Julio Ditborn, advirtió que los precios de las gasolinas podrían experimentar una nueva alza a partir del próximo jueves. Esto, en caso de que no se apruebe esta semana en el Congreso, el proyecto de ley que modifica el sistema de protección al contribuyente ante las variaciones de los precios internacionales de los combustibles CIPCO. La autoridad de gobierno señaló que de no aprobarse el CIPCO fortalecido, los precios de las gasolinas sufrirían alzas considerables, justo antes de fiestas patrias, según datos entregados por la ENAP. En ese sentido, explicó que si no se aprueba este martes en la Cámara de Diputados y el miércoles en el Senado, la ley que aprueba el Seguro de Protección ante variaciones de los precios de los combustibles durante esta semana y justo antes del fin de semana largo, la gasolina de 93 octanos subiría 8.9 pesos, la de 97, 17.4 pesos y el diésel 1.8 pesos por litro. Asimismo, el ministro subrogante Ditborn hizo un llamado a los parlamentarios a aprobar la ley del CIPCO fortalecido, que beneficia a todos quienes tienen un automóvil en el país. En tanto, y de acuerdo a las estimaciones de E-Consult, y sin incluir la operatoria del CIPCO, el precio de la gasolina de 93 octanos se elevaría en 4 pesos, la de 95 octanos fluctuaría entre 6 y 8 pesos al alza, y la de 97 octanos subiría en 12 pesos, mientras que el precio del diésel ciudad disminuiría en 2 pesos a partir del jueves. De confirmarse este nuevo aumento, las gasolinas acumularían su novena semana consecutiva de incrementos.